En espera de que el Instituto Nacional de Inmigración les otorgue autorización para moverse por el país, los 60 haitianos que llegaron a Celaya el mes pasado permanecen en el municipio. El coordinador de Derechos Humanos, Humberto Tinajero Alvarado, informó que los migrantes han expresado su deseo de continuar su viaje hacia el norte del país y llegar a Estados Unidos y hasta el momento ninguno de ellos ha mencionado querer quedarse en la ciudad. Los 60 haitianos en Casa Ava están en espera de que salga adelante por parte del gobierno federal sus documentos, la documentación, para que les autoricen poder tener el tránsito legal en nuestro país y ellos puedan seguir su camino rumbo a una de tantas ciudades que van que es a Tijuana, la mayoría, y otros, si no mal recuerdo, van para el estado de Jalisco. Entonces estamos a la espera nada más de que les autoricen ya esa documentación gobierno federal por parte de inmigración para que ellos puedan ya salir de aquí de la ciudad de Celaya. De la misma manera, el funcionario comentó que los 60 haitianos permanecen en la casa del migrante Ava y se encuentran en buen estado de salud. Asimismo, los directivos de este albergue están a la espera de hacer efectivo el apoyo de 150 mil pesos que el municipio autorizó para la alimentación de los migrantes. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.